Noticias Vallevisión No lo prestaron Y cuando llueve entonces nos mojamos No podemos hacer nuestras reuniones Y estamos esperando que Las autoridades pues Escuchen la comunidad de Villa Esperanza Porque necesitamos Un espacio para hacer nuestras actividades ¿De qué está sufriendo precariedad de allá? ¿Usted es de un club o algo? Si nosotros lo que estamos Esperando a ver que las autoridades Este porque Teníamos un club y fue tumbado Con el proyecto De Rito Lo tumbaron Y ahora nosotros estamos esperando Para que a nosotros se nos haga Un centro comunal Porque tenemos Lo queremos organizar Tenemos organizados los jóvenes Pero no tenemos donde hacer la reunión ¿En qué sector es eso doña? Eso es en la calle interior De Villa Esperanza Noticias Vallevisión